¿Qué tal? El sorteo loto. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número seleccionado, primer dígito, 8, segunda dígito, suerte, 7, primer número premiado, 87, segundo número ganador, primer dígito, 2, segunda dígito, 2, segundo número premiado, 22, repito, 87, 22. Y llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad. Con la diaria conocemos el número ganador, muchísima suerte, primer dígito, 1, segundo dígito, suerte, 6, número ganador de la diaria, 16, con su símbolo de sueños, niña. En el cuadro el cuerpo está representado por la chimpinilla izquierda, otros números que le relacionan, 90 y 41. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más 1, muchísima suerte. Y este es el 0, repito, número ganador de la diaria, 16, con su símbolo de sueños, niña. Y para la jugada diaria más 1, 16 más 0. Felicidades, loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.